Música Después de meses ya cumplidos del huracán Otis, los plafones, los pisos se fueron limpiando la zona. El CRI ha tenido cambios en el sentido de la reconstrucción, porque lo más importante es la rehabilitación de nuestros niños. Nosotros no hemos dejado de atender a las familias. Estuvimos dando despensas. Después de varias semanas hemos tenido ya consultas, porque las familias necesitan seguir con su rehabilitación. No vamos a parar para que muy pronto podamos tener una reinauración para atender al 100% de nuestros niños. Gracias. 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 Gracias.